Hola, muy buenos días. Yo soy Santirrata Cruel y este mensaje es muy importante para todos los que me han apoyado en estos días tan difíciles, en este largo y largo caminado por toda la república, recorrí de pies a cabeza, conozco cada casa, cada tope, cada semáforo, cada colonia, cada señora que vende quesadillas, al taquero, al pollero, al rostizero, conozco todo el país y hoy es una noticia muy feliz para mí. También no, tomé la firme decisión y convicción de unirme y de declinar a favor de la botarga del Senado de Doña Jaletinas. Me voy a unir a su proyecto porque así lo dijimos desde que empezamos. Si tú, coche trupí, llevas la preferencia, yo me sumo a tu proyecto, pero si yo la llevo, tú te sumas a mí. No se dieron las circunstancias para que yo fuera quien encabece ese gran proyecto de nación, juntos chingamos a México y ahora lo va a encabezar mi querida Doña Jaletinas. Estoy muy orgulloso de ella y quiero agradecerle que me haya abierto las puertas de su campaña para unirme con mucho ímpetu y fuerza para recuperar nuestro país, recuperar las instituciones que López Obrador ha destruido por completo, ya que el INE está a favor de López Obrador. Nos ha hecho la vida de cuadritos desde que llegó la nueva presidenta, como ya no es cuatacha de nosotros, ya no pertenece a este lado, ahora pertenece al gobierno de López. De López Obrador le ha dado la consigna de que friegue y friegue a Doña Jaletinas, a tal grado de que casi casi la tumban. Pero me uno a esta gran campaña una vez más. Primero me la quitó Felipe Calderón, luego me la quita la Josefina y ahora la bendiga Montarca. Pero estoy convencido de que tomé la decisión correcta. Por mi propia voluntad. Agradezco a los millones y millones de mexicanos, a los millones de Namekusein, a los millones del mundo de Cayo Sama que me dieron su kit para hacer la Genki Dama. Ahora se las vuelvo a exigir porque vamos a ser la Genki gelatinota para sacar a López Obrador. Quiero agradecer a todos los que me dieron mi pulsera, a mi mujer en especial, por acompañarme en este tiempo de campaña. A mis hijos, a mi hija, mi hija Constanza que por cierto ya tiene herencia y ahora sí creo que ya la reconozco. A mi partido, Acción Nacional, a mis amigos, a mis nietos, tataranietos y a todos los que han confiado siempre en mí, menos el palo, porque siempre me la han jugado. Siempre para ellos he sido un mediocre pluriluminal que me hacen como trapo viejo, me emocionan y al final me dan una patada en el trasero. Pero aquí sigo firme, firme por mi país, firme por México y esta decisión creo que es la mejor que pude haber tomado. Vamos a construir que construir México. Votar por no tenemos acceso al sistema de salud que dijo López Obrador que iba a tener. Ese sistema de salud que iba a ser como Dinamarca. Eso es completamente mentira. Hégate bien, hégate bien. Ya somos más de 300 millones de mexicanos los que no podemos gozar con ese privilegio de tener un sistema de salud como lo dijo López Obrador, ya que se ha encargado junto a su gobierno de desmantelar todo el sistema de salud, absolutamente todo el sistema de salud lo ha desmantelado López Obrador por esa terquedad de comprar medicamento a muy bajo costo, a muy bajo costo, en vez de comprárselo a los que teníamos el monopolio en México. Y así era un ganar, ganar. Ganaba él y ganábamos nosotros millones de dólares por comprar un medicamento. Pero por esa terquedad de ir a comprarlo mucho más barato es que lo ha boicoteado absolutamente todo. Ha destruido el sistema de salud en México. Hégate bien, hégate bien. Más de los 300 millones de mexicanos que no accedemos al sistema de salud, cuando vamos a consulta, nosotros tenemos que comprar nuestro propio medicamento. Porque no hay, no existe, no hay un sistema de salud como López Obrador lo dijo, como Venezuela. Así no lo está dejando, como Cuba, más no como él dice. Nada de lo que él dice es cierto. En verdad, si tuviéramos un sistema de salud como lo dice López Obrador, seríamos diferentes. Allá, el sistema de salud en Europa es carísimo, carísimo. Casi 800 veces más que aquí. Así es que en Dinamarca es carísimo. No se crean de lo que dice López Obrador. Él se ha encargado de desmantelar todo el sistema de salud. Se ha encargado de llegar a un desabasto increíble donde ya no hay medicamentos para ninguna enfermedad. Eso es lo que es maquiavélico lo que hace López Obrador. Terminar con el sistema de salud. Ese sistema de salud que cuando fuimos gobierno lo teníamos mucho más que Dinamarca. Y ahora López Obrador lo tiene por los suelos, sin doctores, sin camillas, sin enfermeros ni enfermeras, sin nadie que haga el aseo. Es más, sin hospitales y peor, sin medicamentos. Muchos niños, mucha gente ha muerto a causa de esta aberrante, aberrante terquedad de López Obrador, de no conseguir medicamentos, de comprarlos casi casi regalados. Eso es lo que es López Obrador. Un comunista y un socialista en este país. Por eso cuando nosotros lo tomemos el gobierno, vamos a llevar el sistema de salud a donde siempre lo tuvimos. mejor que Dinamarca, que España, que Estados Unidos. Porque cuando teníamos nosotros el gobierno, déjate bien, déjate bien, déjate bien, nunca pagaste ningún peso por ninguna consulta. Mucho menos por medicamento, ya que todo te lo proveíamos nosotros. Nosotros también hicimos que este país tuviera democracia, que este país tuviera instituciones autónomas. Cuando nosotros gobernamos fuimos uno de los mejores países con mayor libertad, con mayor democracia, con un sistema de salud del primer mundo. Déjate bien, déjate bien. Y ahora este gobierno se lo ha terminado completamente. Primero los libros, luego las refinerías, el tren Maya, el aeropuerto. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue López Obrador? Ya basta, basta de terminar prendiendo fuego en mi país. Por eso quiero regresar a tomar las riendas de mi país. Soy Ricky Riquín, Canallín, Profugín, Estupidín, Mentirosín, Mierdín, Cabroncín y todo lo que termine en Nino. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la botaja del Senado, o sea, la Cochito, el Pique, o la que se hizo millonaria vendiendo jaletinas. Y hoy, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque tengo que hacerles una noticia muy especial. Estoy muy contenta porque hoy, hoy México conoció un verdadero patriota, un verdadero demócrata, un verdadero político como lo es mi amigo Santigata Cruel, al momento de decir, Cochito, Cochito, yo declino a favor tuyo. Y yo le dije, bueno, muchas gracias por eso. Y entonces, pues ella dijo, yo voy a declinar a favor tuyo. Y declinó a favor mío. Este gran, ¿cómo lo puedo llamar? Patriota, gran político, y un político amado por millones de mexicanos, millones de mexicanos que lo aman, porque este gran gesto que hice el día de hoy, bueno, fue esa, ¿verdad? Porque ya lo habíamos dicho desde el principio, yo voy a ser la mega, mega chingona, pero de la pegada, pegado, que yo tengo dinero y que es la herencia de mi hija, la cosa, y ahí le metemos dinero. Y mía, ganábamos mis jaletinas. Entonces, bueno, pues hoy quiero reconocerle a Santigata Cruel como un gran político, un gran ser humano, que en verdad, en verdad va a estar dentro de mi campaña. ¿Por qué? Porque los más de 25 personas que lo siguen, ahora me van a seguir también a mí. Entonces, pues eso estoy muy contenta. Pero yo lo vi triste, sí, yo le dije, no te agüites. Mira, vas a ser coordinador de mi campaña. Vas a coordinar para que todo esté coordinado y en la coordinación bien coordinada, tú eres el que va a coordinar mi campaña. Entonces, estoy muy contenta porque se suban a esa campaña de este gran proyecto, nuestro ser, nuestro político, nuestro gran patriota y el gran mexicano, del cual todo México está orgulloso y orgullosísimo, Santigata Cruel. Amigo, muchísimas gracias, porque te acuerdas, te acuerdas que en tu casa me dijiste una vez, Cochitl, aviéntate tú a la presidencia. Y yo te dije, no, porque está la otra, la Fentalili Telles. Y tú dijiste, no, hombre, ella nadie la quiere. ¿Qué me dijiste? Aviéntese. Y mira, ahora aquí estoy, gracias a ti. Entonces, todos estos locos, todos estos triunfos, te los debo a ti, mi querido amigo, Santigata Cruel. Y mira, ahora te volvimos a fregar. y porque le ganamos hace hace tiempo te juego quien el bolas te pegó la candidatura bolas pero primero fox y luego bolas y luego después la consejera vasque vota y ahora otra vez yo me entiendes antigua pero bueno tú no te preocupes porque en verdad en verdad que yo te aprecio mucho y para mí y para todo méxico seguidas seguirá siendo el eterno pluriluminal el eterno mediocre el mole de todos los de todos los sábados que nunca ganan absolutamente nada pero por eso está sin mi campaña mi querido amigo santi gata cruel así es que no pasa nada mi querido buenito vende quesos vengase para acá con nosotros aquí lo vamos a agotar muy bien en esta campaña en esta campaña va a vender gelatinas vamos a vender jaletina vamos a vender todo lo que se tenga que vender hasta el litio hasta las mineras arremalla todo lo que se tenga que vender para ganar este proyecto ya soy su amiga coche tupi alias doña jalecina así lo que pasa que muchos me preguntan yo soy quique quique candil quique candil gobernador de jalisco y me preguntan muchos me preguntan de por qué tanta delincuencia en mi país la delincuencia que está pasando en el país no la han traído aquí a jalisco pero yo como buen gobernador todo lo que pasa aquí en jalisco todo lo que pasa en jalisco es culpa de lópez orador es culpa de este gobierno del gobierno federal que no ha aprendido no ha aprendido el gobierno federal a asumir sus consecuencias aquí en jalisco en jalisco yo asumo las consecuencias de lo que pasa en todo jalisco pues soy el gobernador de jalisco yo quique quique candiles soy el gobernador de jalisco porque aquí las cosas es como se tienen que hacer muchos me dicen hoy estás corredido con la delincuencia organizada que lo aprueben que lo comprueben yo no tengo por qué darle explicaciones absolutamente a nadie yo soy un gobernador un gobernador con anticorrupción aquí en jalisco y tanto no así que tengo una gran aceptación con la gente si he hecho universidades eso no lo sabe nadie nadie lo sabe nadie lo sabe yo he hecho universidades he hecho hospitales he hecho hospitales que el gobierno federal tiene que hacerlos y quien lo hizo quique candiles así de fácil yo no ando alardeando si el movimiento ciudadano no andamos alardeando que el gobernador de jalisco hizo hospitales que hizo lo que hizo lo que haga lo que haga eso no tiene por qué involucrar a la gente si yo tengo que preocuparme por los jalicenses por sacarnos adelante porque el estado sea el mejor estado hasta ahorita hasta ahorita en todo el país jalisco es el mejor estado para invertir el mejor estado en seguridad que los cinco desaparecidos lo que pasa es que yo tenía problemas entre ellos ya está comprobado eso eso ya está comprobado eso ya se solucionó y aparte eso es problema del gobierno federal no es problema mío eso no es problema mío lo que se desaparece en jalisco no es problema mío es gobierno federal a mí lo que me interesa única y exclusivamente es pues seguir amasando más mi fortuna seguirme llenando más de dinero con eso de la universidad de guadalajara porque tenemos una buena lana ahí pero queda ahí la placa de que yo hice la universidad y podrían preguntar a la gente pregunta a la gente de aquí de jalisco qué aceptación tiene muchísima gente me quiere me ama muchísima gente que en jalisco de hecho cuando salgo a la calle y me dice la elección la elección yo le digo bueno vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones pero así es esto o sea un gobernador como yo que tiene mucha presión no yo no tengo presión yo no tengo presión la presión no tiene mi gobierno federal yo no tengo absolutamente de nada ni con los periodistas ni con el gobierno federal ni con el gobierno municipal ni con nada yo no tengo ninguna presión de nada la presión mía es dejar a jalisco en los primeros lugares como lo he venido dejando así es fácil somos el primer lugar en inseguridad el primer lugar en infraestructura el primer lugar en empleo el primer lugar en mujeres hermosas en primer lugar en tener el mejor gobernador el más simpático que más le puedes pedir a jalisco que más quieres que le pedimos a jalisco seguridad seguridad tenemos nosotros ahora no deje entrar los libros de texto porque porque son comunistas los libros de texto son comunistas y no quiero que mis niños de jalisco le abran los ojos al comunismo quiero tenerlos así cegaditos así cegaditos cieguitos a mis niños para qué para que nos sigan creyendo las altas estupidez que le decimos cada día para qué quiero libros eso no sirve eso no sirve ahora lo que está haciendo movimiento ciudadano es muy importante lo que está haciendo movimiento ciudadano coqueteando mucho se dice de las normas yo yo aquí que candiles cuando fui candidato a gobernador de jalisco dice ganar todo a medio y por haber maleante delgado lo sabe maleante delgado lo sabe yo me estoy delindando yo lo único que quiero es terminar mi gobernatura y tranquilo irme con doña jaletinas que es la mala verdad ya hablamos para que también se asume marcelo y se van a asegurar varias figuras políticas porque porque está haciendo maleante delgado está haciendo muy malas cosas para movimiento ciudadano eso no es movimiento ciudadano movimiento ciudadano es como uno dice movimiento ciudadano y esto ya no es ciudadano ellos ya van más allá por sus intereses yo fui gobernador presidente municipal yo dije yo no tengo yo no tengo amigo por haber a nadie le doy favores a nadie le doy favores y los favores que yo les llevan son mis favores así de fácil por eso soy gobernador y soy el más querido pueden salir a la calle hacer un sondeo ustedes en la prensa pueden salir a la calle hacer un sondeo para que vean la aceptación el cariño que me tiene la gente y pregúntale quién es Quique Candiles quién es Quique Candiles en Jalisco el mejor gobernador que pudo haber llegado para solucionar todos los problemas todos los problemas y todos los malos que tuvo Jalisco así es que ya saben yo ya no pertenezco casi casi a movimiento ciudadano me es lindo prácticamente estaremos viniendo próximamente a la tiras sé que esta es la última sesión permanente que vamos a tener porque es evidente que morena nos tiene un miedo increíble y voy a pedir permiso porque me voy a alargar un poquito o sea de alargar de grande o sea no de alargarme porque muchos quieren que me largue pero no voy a alargar entonces voy a pedir permiso bueno es más así vámonos hace unos minutos de aquí del comedor digo de la sala de la sala de justicia de la suprema corte de justicia de la nación acaban de aprobar que el INAE puede iniciar sesión con cuatro cuatro comisionados con cómo se atreve López Obrador a mandar a todo su ejército para atacar a estos jueces que únicamente lo que hacen es impartir impartir justicia es evidente es evidente que como López Obrador va a perder las elecciones el próximo año es evidente que por eso manda amedrentar a todos los jueces y a todos los tribunales porque o sea cómo se atreve a hacer eso tenemos en el congreso secuestrados los dos secuestro morena tienen secuestrados la permanente morena hace casi diez años que no los cuantos son de diputados tres y tres para elegirse son seis no cuadran los días de así le exagere tiene casi cinco años que estamos secuestrados que morena no nos deja salir no nos deja votar por el pueblo por el pueblo por la gente yo aquí en el senado he hecho ocho mil quinientas veinticinco iniciativas para apoyar a la gente pero es evidente que morena no me permite ninguna ninguna la aprobó ninguna la vio como se atreven si una de ellas será que regresar a las guarderías porque yo tenía negocios ahí en las guarderías con mi prima tacha la no la otra la que ya es que yo soy la posonera y aquella en la chilaquiles con la chilaquiles tenía yo un negocio y le dijera voy a regresar a las guarderías entonces una de ellas era regresen las guarderías porque es muy importante para las madres solteras que haya un apoyo pero que hizo morena nos tiene secuestrados morena este gobierno dictador ha atacado todas las instituciones de tal manera que nadie puede opinar diferente a López Obrador porque es evidente que si alguien opina diferente estás fuera de la jugada como se atreven es evidente que tienen secuestrado la permanente la cámara de diputados no puede sesionar porque porque morena no nos deja hacer absolutamente nada para el pueblo para el pueblo para la gente no nos deja hacer nada para la gente López Obrador y su gobierno este gobierno comunista que quiere educar desde los niños hasta la gente grande y ahora tiene también acorralados a los jueces al señor Aguilar y al juez Lainez que son los jueces incorruptibles que lo único que hacen es que lo único que hacen es servir al pueblo y impartir justicia justicia que es lo que este país necesita y que es lo que ha hecho López Obrador decirle que son unos traidores unos traidores a la patria como se atreversalados a la patria unos mezquinos eso es lo que son eso es lo que dice López Obrador y los tiene secuestrados no pueden hacer absolutamente nada los jueces hoy en día porque cada cada paso que dan apegado a la ley López Obrador le echa todo el a todo el a toda la gente encima como se atreven estamos viviendo unos momentos muy difíciles en este país, con un dictador, yo no salgo a gusto a la calle porque en cuanto salgo me ofenden me dicen de lo que me voy a morir, porque por culpa de López Obrador, porque nos ha echado a todo el a todo el a te odia nos ha echado a toda la gente encima es cuanto presidentazo y me siento muy ofendida muy buenas tardes quiero agradecer a los dirigentes Meco Cortés de Tradición Nacional y Vandalito Moreno de Relato Evolucionario Institucional y también a una cosita que no tiene cuello al PUC del perderé, quiero agradecerles que hayan recapacitado y que hayan dicho ven para acá y ahí voy yo porque yo soy el mero mero Aureolas y ahí voy y le digo ¿qué pasó? estamos inconformes en mi partido con la permanente de que ustedes me hayan dejado afuera a un gobernador que siempre vio por Michoacán el mejor gobernador estuve ranqueado como el mejor gobernador de todo el mundo el mejor gobernador yo tengo infraestructura tengo educación tengo salud todo lo dejé en Michoacán al 100% dejé buenas finanzas y que me hayan dejado fuera de esta contienda se me hace algo muy garrafal un error que no pueden volver a cometer nuestros adversarios que ahora somos alianza en esto de juntos chinguemos a México me siento muy contento y muy orgulloso que me hayan dicho y ahí voy yo ¿qué pasó? ven y únete a nuestro proyecto de juntos chinguemos a México porque eres el mejor gobernador que halago que me hayan dicho eso y que hayan recapacitado nuestra alianza y que me hayan hablado porque queremos construir desde los cimientos un México moderno así como lo hice en Michoacán que yo me preocupé por el campo siempre estuve al pendiente del campo cualquier cosa y luego luego lo primero era checa el campo me levantaba yo en las mañanas y decía el campo ¿qué pasó con el campo? nunca 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 olvidé el campo fue uno de los principales agricultores y uno de los principales proyectos de mi estado el campo donde sembramos sembramos muy buenos amigos en todo Michoacán el campo es lo más importante para mí y también el sector salud porque en el sector salud déjenme decirles que construimos y vamos a construir en el país cuando quede la candidata que tenemos que vaya a representar este proyecto de Frente Amplio Popular por México o mejor conocido como juntos chinguemos a México quien sea la elegida vamos a construir y de eso me encargaré yo aureolas de decirle tenemos que construir hospitales ¿por qué? porque es muy importante la salud muy importante la salud ¿para qué? para que nuestros mexicanos estén bien y por ende puedan competir también me voy a preocupar por el sector salud el sector salud y el sector del deporte vamos a abarcar todo todo en territorio nacional con este gran amplio fuente popular de juntos chinguemos a México porque próximamente vamos a ganar nosotros tenemos las mejores opciones ya se los hemos demostrado donde ha gobernado traición nacional donde ha gobernado la tabulucional institucional y donde ha gobernado el perderé son los mejores resultados que hemos dado a nivel nacional los mejores estados donde hemos gobernado allí están los números no lo digo yo no lo dice lo dicen los números ahí los dejamos y somos los mejores en dar resultados ustedes ya nos conocen no necesitamos mentir permítenos llegar otra vez a la presidencia y demostrar de quienes somos yo por ejemplo soy el mejor ex gobernador que Michoacán pudo tener de hecho cuando voy a Michoacán me dicen ah no eso no verdad bueno me lo dicen pero no les hago caso pero me quieren mucho en Michoacán a donde quiera que yo me paro llego agarro mi banquito me siento y pasa la gente bueno es otro mundo pero me quieren muchísimo la gente en Michoacán y así nos vamos a ir ganando el cariño de cada mexicano para poder ganar este 2024 en este proyecto que se llama junto a Chinguemos a México recuerda gracias a todas las dirigencias estatales que me capacitaron y me volvieron a hablar para formar parte de él yo soy tu ex gobernador con su venia presidenta hoy estamos muy tristes en especial yo la senadora Kenny López o mejor conocida como la cara de chicharrón prensado o la cara de las perdidas este día es increíble como el gobierno de Morena y su presidente López Obrador hace tremenda declaración de los muertos oficiales que hay desde su página oficial fíjense nada más hasta donde se atreve López Obrador a mentir es evidente que como no quiere que el pueblo que la gente mejor se dé cuenta de los muertos fíjense su declaración dijo vamos a crear otro consenso para empezar de cero como como se atreven o sea como se atreven lo que está diciendo López Obrador es va a revivir a todos los muertos para que empiecen de cero como se atreven si ya tenemos nosotros los muertitos contados si López Obrador revive los muertitos como vamos a tirarle tierra a López Obrador hasta en eso nos quiere arruinar nuestras encuestas porque es evidente que los va a revivir y si reviven ya no va a haber los muertos con cual le podamos estar tire y tire únicamente van a quedar por los del borolas que son mucho más los del borolas que los del perdón entonces y lo peor que este gobierno aprobó está aprobando que López Obrador reviva a los muertos y hagan un nuevo consenso para que empiecen de cero no no presidente mientras yo la caballona viva en el senado voy a defender a los muertitos los voy a defender porque también forman parte del 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 ay de la gente y no vamos a permitir que se salga con la suya presidente la cifra oficial de muertos antes de que los reviva son cuatro mil millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y dos punto tres catorce dieciséis al cuadrado esos son sus muertos presidente acepte que usted y su gobierno son unos asesinos y ahora lo que pretende hacer López Obrador o sea es evidente dijo en la mañanera voy a revivir los muertos para que ya no haya pues para que ya no hayan muertos si empecemos de cero en su gobierno como se atreve como se atreven a hacerle eso a la gente oye si es cierto si le vi porque también pues que le vi una que me debe unas tandas la mendiga se me fue se me fue lisa como con tres cadenas de oro y una entonces que vamos a hacer pues hasta cuando morena va a seguir haciéndole daño al pueblo al pueblo a la gente de México para eso tienen muchas senadoras siempre voy a estar vigilando por los derechos de los muertes y los revividos porque aquí me pusieron algunos muertos es que dicen que votaban por mí algunos muertitos que ay se lo hace Alito ay perdón entonces si aquí me pusieron algunos muertitos los voy a defender siempre a espada y a capa digo a capa y espada porque para eso soy senadora de la república y esto estos son sus muertos presidente más de cuatro mil billones tres de muertos ochocientos tres punto catorce dieciséis al cuadrado y estos se los va a llevar hasta que termine su sexenio soy la senadora estoy bien conmovida no es cierto me vale madre soy la senadora Kenny López la vez mejor conocida como la caballona la posolera o la cara de las perdidas perdidas hola amigos y amigas muy buenas tardes amiguitos y amiguitas porque también aquí en mi programa nos escriben niños chiquitos pues ya ves que a nosotros nos encanta andar usando los niños pues para causar lástimas para que pues la gente se entermezca y venga a ver nuestro programa asqueroso pero que venga a ver nuestro programa soy su amigo Carlos Cacarrapi o mejor conocido como el nariz de pan de muerto o el greñas el greñas de queso de puerco o como me dicen últimamente el greñas del donald trump ese soy yo bueno les voy a pedir como cada ocho días que por favor me dire para que esta carta se haga viral o sea que significa eso para los que fueron al conalep pues que la compartan wey compartan la carta pues para que chingo de gente la vea y me conozca muchísimos más y más y más gente para que se enteren poco a poco de que nosotros tenemos la verdad aquí en nuestro programa de que no mentimos absolutamente para nada bueno comparten esta carta con sus primos con sus primas con sus vecinos con sus vecinas con todos los que nos quieran compartir tengo la carta dice ya déjanos en paz ya estamos hartos de tus decesos y estamos hartos de que tengas secuestrado a los jueces y magistrados y el tribunal bueno también tengo un prólogo tú habías prometido en campaña que únicamente ibas a darle a los pobres más no nos ibas a quitar a los ricos y a los corruptos por lo que habíamos robado ahora ya no entendí tu juego bueno vamos a la carta me deje la que no alcanzo a ver ahí está un poquito más ya es como tengo de escribir tengo que estar subiéndole la carta dice te has aprovechado de tu poder desde palacio de gobierno para amedrentar primero a mí carlos cacarraqui un comunicador que lo único que hace es comunicar siempre con la verdad jamás he mentido ni voy a mentir porque esa no es mi esencia mi esencia es ser un verdadero periodista comunicador periodista comunista ¿a poco si soy en verdad un buen periodista? no no pues yo soy de marketing o sea a mí vale más el periodismo ajá estamos grabando entonces yo siempre he sido un periodista honrado honesto congruente y con mucha credibilidad más que la de Pedro Ferris ya ves que su papá pues veía ovnis bueno ya deja de amedrentarme porque yo no me voy a callar ante todas tus tropelías y todas tus amenazas que me haces desde palacio de gobierno a diario para callarme la boca no no me voy a callar doth tampoco vamos a permitir nosotros que sigas amedrentando día con día la prensa que la sigan difamando como ha difamado a Cirito como ha difamado a Loretito a Ricardo Alemán como ha difamado pues a los periodistas que a diario te critican diario los ofendes a diario los estás ofendiendo y no lo vamos a permitir otra ya basta que sigas hostigando a nuestros jueces a nuestra benemérita presidenta de la suprema corte la señora Piñaz ya basta porque ella es una jueza incorruptible incorruptible que jamás se prestaría un acto de corrupción aunque la haya puesto ahí mi amigo Genarito entonces ya basta con ella y también deja en paz eso si te lo pido encarecidamente deja en paz por favor por favor si me hicimos al magistrado Lainez y al otro Aguilar porque bueno es que yo como los puso Calderón o son amigos de Calderón ya ves que Calderón ahorita le está diciendo dale con todo ¿verdad? entonces te voy a pedir por favor que dejes en paz a esos magistrados a esos jueces que lo único que hacen es impartir la justicia honestamente no son nada corruptos como tú estás mintiendo a diario en tus mañaneras porque yo los conozco son tan congruentes y tan honestos como yo así es que te pedimos todo el pueblo de México sin temor a equivocarme porque ya no tienes 30 millones que votaron por ti ve la realidad ya tienes más o menos como 10 o 8 o 10 millones los que van a votar por ti nada más has perdido pero estrepitos simpatizantes todo por ser un corrupto de palacio nacional bueno amiguitos esta es mi carta de este de este fin de semana como siempre muy certera muy congruente y llena de verdad porque así soy yo un periodista si soy periodista o que soy ya nomás le juego aquí a la mamá ¿sí verdad? bueno sigan compartiendo mi carta soy Carlos Kakarraki alias el nariz de pan de muerto o el reñaz de Ken o el reñaz de Ken el reñaz de Ken el reñaz de Ken o el reñaz